Cualquier información o opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El cantante Alex Sintek manifestó su beneplácito al conocer que el sencillo, Terra, de J. Baldwin fue censurado en YouTube por ser considerado machista y misógino. Durante su encuentro con la prensa en la premiación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, el artista que desde hace tiempo es señalado por su postura contra el reggaetón, aplaudió la decisión que tomó la plataforma digital. Siempre defenderé que se le respete a la mujer, y no solamente en la vida diaria, sino en lo cultural, en lo artístico y pues sí, definitivamente empiezan a aflorar cosas que ya rebasan cierta línea y es normal que la gente lo quiera frenar, destacó. Asimismo, Sintek recalcó el hecho de que este tipo de música debe tener ciertas restricciones para ser escuchada. Yo he aprendido a respetar al género, pero el perreo y lo que conlleva, definitivamente pues está bien para la gente que le gusta eso, pero sí, yo creo que está muy bien que los contenidos que son para adultos, no sean difundidos entre menores de edad. La gente ya se puede expresar a través de redes sociales, que puede alzar la voz, y que puede decir eso no nos gusta, eso sí nos gusta, entonces, eso es importante. Y cuando se trata de un tema serio está bien que se ponga un alto a través de la exposición y de lo que opina el público. Puntualizo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.